Este es una invitación y prácticamente un esfuerzo del Ministerio de Turismo que nos ha hecho prácticamente invitación a toda la planta turística que estemos interesados en aprender todo lo que es para la iniciación en coctelería. ¿Qué aprendió ahora? Ahora hemos aprendido a hacer variaciones de cocteles en cuestiones de bases de martinis, en cocteles fuertes, de contextura mediana, media y bastante fuerte también. ¿Cuántas personas participaron? Aquí estuvimos más de 40 personas, tengo entendido también que hay para el turno de la tarde también ahí. Sí, es bastante recalcar el esfuerzo que han hecho y más que todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Turismo para invitar a todos los sectores y para mí como emprendedora turística de Mera, yo me compras con fuerza porque ya hay interés de la gente, porque si vemos aquí no netamente es de discotecas o de bares, es ahora ya todo tipo de emprendimientos en turismo que están interesados en aprender línea. Esto es para adicionar nuestros servicios específicos de restaurantes, de paraderos, para dar una mayor cobertura en servicios a los turistas. Se han venido llamando. Juntamente con el Ministerio de Turismo y la CAPTUR estamos tratando del proyecto que mucho tiempo atrás se quiso tratar de impulsar prácticamente, más que todo para el turista, en el área de bares y discotecas y también hoy en día que se integran los restaurantes, hosterías, todo, para todos los establecimientos que quieran. Estamos tratando de tecnificar prácticamente en el área de la coptelería, estamos tratando que las personas aprendan y más que todo utilizar nuestros productos. Por ejemplo, ¿qué conocimientos impartiste hoy en la mañana? Un poco lo que es coptelería básica. Bueno, estos cursos que se está dictando ahorita son intensivos, netamente presentamos recetas, les enseñamos un poquito para que tengan conciencia, conocimiento, lo que es un coptel. ¿No? Porque luego vamos a organizar el otro curso donde ya les vamos a enseñar prácticamente desde un destilado hasta que te sirves ya preparado, desde que se embotella como llega paso a paso a nuestro establecimiento embotellado y de ahí cómo se viene el procedimiento. Pero eso ya más adelante están con los otros cursos. ¿Ha habido una gran cantidad de personas que necesitan? Sí, les cuento que una acogida full, entonces ahorita estuvimos un aproximado de 45 personas para la tarde también, estamos un aproximado de unas entre 80 y 90 personas creo que están en este curso. La vez pasada hubo menos, pero ahora la gente ya se está dando cuenta que es lo mejor, se está interesando más en lo que es el área de la coptelería. ¿Cuál es el interés más que tienen los participantes en aprender? El interés que más tienen, por decir ellos, es hasta ahorita que ya se dieron cuenta, el interés es la rentabilidad, como se dice, del bolsillo, ¿no? Porque ellos pensaban que vendiendo cerveza sus negocios iban a crecer o se mantenían, pero se dieron cuenta que no, con lo que se les explica. Entonces, el interés de ellos ahorita es que quieren aprender más la coptelería y por ellos es lo que estamos ahorita organizando los otros cursos. ¿Hay algún coptel en especial que quieran que les enseñe? Sinceramente, ahorita yo lo que estoy impulsando es trabajar, y lo que estoy impulsando es trabajar con la naranjilla y netamente más adelante el proceso lo que es de la Jamaica, netamente porque se está dando aquí en la parte del oriente, ¿no? Entonces, para mí es muy especial trabajar con productos de aquí de la Amazonía, más que todo. Eso es lo que trato de enseñarles. Hubieron preguntas por ahí que me dijeron que por qué no enseño un martín y eso. ¿Por qué? Porque netamente no van a consumir aquí. Bueno, en este día se ha desarrollado un taller sobre coctelería básica que está coordinado por varias instituciones de acá de la provincia de Pastaza, como es el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Interior, otras instituciones que están apoyando al sector turístico, en este caso a los prestadores de servicios turísticos que trabajamos en el área de bar y bueno, también a la par, diría yo, de este seminario de coctelería, también se han tratado diferentes temas como manipulación de alimentos, lo que es atención al cliente, seguridad alimentaria, y esto es muy bueno porque permite que los prestadores turísticos nos capacitemos y demos una mejor atención al cliente. Creo que es importante y es nuestra responsabilidad y deber, como, diría, como dueños de establecimientos turísticos, el colaborar para el desarrollo turístico aquí en la provincia de Pastaza. Y qué mejor si es a través de la capacitación. ¿Ha habido una gran acogida de personas? Sí, podemos decir que hay una gran demanda en la mañana, ha habido una buena participación, se ha desarrollado un taller en la mañana y se espera hoy en la tarde también la capacitación para otras personas más que desean tratar sobre este tema. Creo que nuestra participación como gente de acá de Pastaza y que queremos lograr un mejor desarrollo turístico, debemos prepararnos para recibir a los turistas, cosa que ellos se sientan aquí en ambiente y nuestra ciudad se convierta verdaderamente en un lugar de destino turístico y no nos quedemos nosotros frustrados de ver cómo los turistas van hacia otras provincias de la Amazonía.